¡Hola! Muy buenas a todos. Si has venido del anterior vídeo, pues has llegado al lugar indicado. Y si no has visto el anterior vídeo, que es el de cómo estará el Frosty Mode Manager, pues vete allí y lo ves. Y luego vuelves. Pues lo que voy a enseñaros ahora es crema de Battlefront 2. No me quiero enrollar mucho porque sé que luego me saltáis así. Y mal eso, caca. Ya me estáis saltando, ¿ves? En fin, que los servidores personalizados han llegado a Battlefront 2 son totalmente funcionales. Los he probado y creedme, funcionan bien. Funcionan perfectamente. Libres de chetos. Podéis instalar mods. Podéis hacer lo que queráis. Ponéis poner bot. Así que os voy a enseñar cómo descargaros, cómo instalaros, cómo configurar, cómo hacer partidas, cómo entrar en partidas. Todo en este vídeo. Bien, antes de que se me olvide, todos los enlaces, todas las descargas, todo os lo voy a dejar por correo. Como, tenéis que rellenar el formulario que está en la descripción y en el primer comentario fijado. Rellenáis vuestros datos y yo voy a ir recogiendo los datos y os envío las instrucciones por correo. Así, esas instrucciones serán complementares a este vídeo y será súper sencillo seguir los pasos y tener todo ordenado y listo para descargar. Bien, como veis, estamos en la página de Kyber. Sí, es una página web. Todos los voy a dejar por el correo, no os preocupéis. O si lo preferís, también podéis seguirme en todas las redes sociales que van a estar en la descripción. Entrará en mi Discord y ahí podéis preguntar cualquier cosa. Me podéis escribir por privado si tenéis cualquier duda. Yo intentaré responderos a todos. Tenemos esta página web donde ya de principio podemos ver el tráiler, sin más, o sea, lo que nos importa. Descargar el Kyber. Es un programa que consigue que nuestro equipo haga de host para el resto de jugadores o para nosotros conectarnos a otras partidas. Entonces es tan sencillo como darle, descargarlo y listo. Aquí os dejo unas pequeñas instrucciones, pero bueno, os lo voy a explicar yo. Una vez descargado, va a ser tan fácil como ejecutarlo. Simplemente tenerlo ejecutado en segundo plano. Lo podéis tener ahí, minimizado, que eso ya no lo vamos a necesitar nunca más. Ni siquiera hay que instalarlo en un archivo portable, un archivo auto ejecutable, no hay que hacer nada. Lo dejamos ahí y listo. Ese es el primer paso. El segundo paso, tener siempre Origin abierto. Sí, porque a veces no lo tenemos abierto y a veces el programa puede fallar, que no se encarga de tener Origin abierto. Es el siguiente paso. Bien, pues una vez tenemos ya el Origin abierto y el programa de hosteo de partidas abierto, únicamente tenemos dos opciones. O buscar partidas que estén ahora mismo jugando. Aquí podemos ver todas las que hay, pues Asalto Galáctico, Nendor, Supermación Ayan Clos, Eros vs Villanos, tenéis de todo. Muchas de ellas os va a requerir un mod, porque la gente puede instalar mods. Pero la propia aplicación, la propia web, te dice que falta un mod. Si no has visto el anterior vídeo, donde te enseño a cómo instalar el FrostyMod Manager, lo tienes ahí arriba y seguramente también os lo deje en las pantallas finales. O voy a intentar enlazar este vídeo con él. Bien, pues sería tan sencillo como, por ejemplo, ir a esta partida de aquí. Y veis, en este caso no requiere FrostyMod Manager. Entonces, te dice una preferencia de cómo entrar, de la luz, esto lo escogí vosotros a vuestro antojo y le dais que sí. Aquí os dice, hecho, empiece su juego para entrar al servidor. Entonces, simplemente, cuando sale ese mensaje, ya está la conexión hecha con el host de aquella persona que esté hosteando la partida. Tan sencillo como veniros a Origins y abrir vuestro Star Wars Battlefront. Y ya, automáticamente, el juego entrará en la partida hosteada. Si queréis, os lo enseño rápidamente. Como podéis ver, el juego se abre solo y automáticamente va a entrar en la partida de la persona que lo esté hosteando. Sin yo tocar absolutamente nada. Ni menús, ni nada. Directamente él me acaba de meter en una partida empezada. Aquí vemos esas personas que están jugando y ya estaría. Tan sencillo como eso. Como dato a tener en cuenta, en muchas ocasiones posiblemente entréis en una partida. Justo esté cerrando, se queda la pantalla en negro porque acaban de cerrar la partida. Es posible que os perdáis y diréis, ¿cómo salgo del juego? Le estoy dando a salir y no sale. Alt F4. Le dais al T4 y Battlefront se cerrará. En cualquier situación. De todos modos, cualquier duda que tengáis, os he dicho que tenéis todas mis redes sociales en la descripción. Podéis seguirme, podéis hablarme por privado, que yo estaré encantado de responderos en cuanto pueda. Bien, y ya para terminar, último punto. Cómo hacer nuestras propias partidas, nuestros propios hosts. Hacer nosotros los creadores de la partida. Pues es ultra sencillo. Volvemos a esta página de aquí, pero en lugar de servers, vamos a Host. Y aquí podemos seleccionar lo que queramos. Como Cereos y Villanos, podemos Galactica, South, Supremacía. Lo que queramos. Incluso el modo de Jetpack Cargo que estaba supuestamente bloqueado en el juego. Como los archivos quedan residuales en el juego, se puede jugar. Se pueden crear partidas y podemos entrar a jugar a modos que ya en principio no estaban. Aquí podemos elegir cualquier planeta. Esto lo vais viendo vosotros a vuestro gusto. Y aquí yo pongo mi servidor. Le podemos poner contraseña o no para entrar únicamente con nuestros amigos. O podemos dejar la partida abierta para que entre cualquier persona. Aquí elegir las opciones. Dejáis esto por defecto. Os pondrá en principio el mejor servidor según donde estéis viviendo. Aquí es el único problema que a veces el pin, pues bueno, funciona como quiere. Pero es bastante jugable. Yo lo he estado jugando y se puede jugar bien. Esto es magnífico. Podemos meter un montón de players. Los que queramos. Los que queden. El máximo es un 64. Podemos crear partidas de supremacía de 32 contra 32. Podemos hacer partidas de los y villanos con un mod de 8 contra 8. Podemos hacer cualquier cosa totalmente privada. En fin, cuando habéis configurado totalmente esto, vamos a poner yo que sé, 9 players, le dais a play. Una vez le habéis dado a play, os dice hecho. Podéis empezar el juego para iniciar la partida. Y entonces simplemente abrimos Battlefront fácilmente y se ejecutará la partida personalizada y podrá entrar cualquiera que le hayas dado tu contraseña y tu nombre o cualquier persona que esté buscando partidas. Vamos a verlo. Pues como os he dicho, el modo saltador cohete está operativo gracias a este gran mod en el que podemos hacer lo que queramos. Una cosa muy buena que tiene también esto es que si no tenemos suficientes jugadores y simplemente queremos hacer pruebas, podemos meter bots a nuestro antojo y manipularlos como queramos. ¿Cómo abrimos ese menú especial? Le damos a escape. Y una vez en este menú de escape, le damos al botón inicio de nuestro teclado. Vale, pues aquí está nuestro menú donde podemos ver los créditos, donde podemos administrar el menú, podemos moderar. Bueno, os lo voy a enseñar paso a paso. Este es el menú principal. Este simplemente son los créditos. Este es el menú donde podemos meter más bots o menos bots, dependiendo la partida. Imagínate que sois dos amigos, dos contra tres. Necesitáis un tercero para la otra partida, metéis un bot extra. Aquí podéis hacer que ignoren los bots o podéis actualizarlo. No sé muy bien para qué funciona este botón. Yo lo he estado probando y funciona un poco raro, pero bueno, ahí vosotros vais probando. Una cosa muy buena también que tiene este botón es que podéis moderar las partidas. Entonces aquí, si hubiesen players, podéis kickearlos, banearlos, silenciarlos, así entra alguien a vuestra partida de forma random. Y empiece a hacer cosas que no os gusta. Simplemente queréis echarlo, lo podéis expulsar. O lo podéis banear permanentemente. Estas opciones ahora mismo no me salen porque no tengo a nadie dentro de la partida. Pero cuando hay gente en las partidas, se ve y funciona perfectamente. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña prueba para que veáis cómo funciona. Voy a añadir, por ejemplo, a 10 bots. Quedan aquí. Le damos a escape de nuevo para volver al menú. Le damos a reanudar. Y empieza la partida como si hubiese gente. El lobby se va llenando poco a poco, como si fuesen personas reales. Aquí podemos seleccionar las dos armas que nos daban en aquel entonces. Este modo yo creo que desapareció hace año y algo, o más incluso. Pero como se quedó en los archivos del juego, gracias al mod se puede rejugar de nuevo. Esto es genial. Esto me parece a mí maravilloso. Podéis hacer de todo. Iwath Hunt, supremacía, meter mods, mapas nuevos. Podéis jugarlos gracias a esto. Pues aquí estamos. Un modo en principio extinto que ya no se podía jugar gracias a este pedazo de mod, gracias a las partidas personalizadas. Aquí saldrían vuestros amigos o todas las personas que entren. Podéis volver a jugarlo. Ahora bien, me estarás diciendo, vale, puedo hacer partidas, puedo entrar en partidas, pero ¿cómo hago una partida con mods? Súper sencillo. Si has visto el primer vídeo, ya sabes cómo se instala el cliente de los mods. Ya sabes cómo aplicar mods, así que únicamente te voy a enseñar cómo ejecutarlo con mods. Eso sí, es muy importante que tanto tú como todas las personas que entren al lobby tengan el mismo mod exacto. Si pones tres mods, que sean exactamente los tres mods. Si no, el cliente va a fallar. No van a poder entrar en la partida. Así que si quedas con tus amigos, os descargáis el mod, ejecutáis la partida privada y le voy a disfrutar. O lo mismo que hemos visto en el vídeo anterior. Venís aquí, seleccionáis esto. Y tenemos aquí el mapa de Maikito. Yo sí, recordaros que mapa sustituye porque tenéis que entrar a Kashiq en este caso. Eso lo pone siempre en las instrucciones de los mods en la página donde se descargan los mods. Este mod me parece que ya está aplicado. No, aquí lo aplicamos. Perfecto. Entonces, siguiente paso. Dejamos esto aplicado. Recordad tener esto siempre abierto. Entonces, esto lo abrís la primera vez y ya os olvidáis de él por completo. Segundo paso. Vais a la página web. Y aquí tenéis que seleccionar, pues en este caso, por ejemplo, Supremacía. Venimos aquí, Supremacía. Y como sabemos que Maikito sustituye a Kashiq, seleccionamos a Kashiq. Perfecto. Ponemos aquí cualquier cosa. Pues si queramos ponerle contraseña. Además, esto lo dejamos por defecto. Y le damos a Play. Y es muy importante, cada vez que empecemos una partida nueva, darle a Play. Si cambiamos el modo de juego, siempre darle a Play. Porque si no, no se actualiza. Si no, se va a quedar con el registro de la anterior partida y volveréis a entrar a la anterior partida. Entonces, si cambiáis, salís del todo, volver aquí. Resetéis esto si hace falta. Volvéis a poner todo y le dais a Play. Navetado. Os sale este cartel. Y ahora, en lugar de iniciar el juego desde Origin, lo iniciáis desde el Frosty Mod Maya. Eso simplemente es venir aquí, a Launch, y esperáis un tiempo, lo que haga falta. Esperáis que termine. Se ejecutará automáticamente el mapa de Mayito con bots y podréis jugar en Mayito con vuestros amigos. Os lo voy a enseñar en breve. Y ya estaríamos aquí. En este caso vamos a llenar la partida de bots, porque no tenemos a nadie dentro de la partida. Venimos aquí, como os he explicado al principio, salimos y van entrando, poco a poco, como si fuesen personas. Así es sencillo. Si tenéis los dos el mismo mapa, podéis jugar mapas personalizados en Star Wars Battle Royale 2. Con tus colegas. Esto le va a dar una vida increíble al juego. Pues aquí estaría. Aquí podéis jugar tranquilamente. Podéis probar todos los que queráis. Ya sabéis cómo va. Ya sabéis cómo va. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda más, me la podéis dejar en los comentarios. Podéis seguirme por redes sociales, que lo tenéis todo en la descripción. Me preguntáis por privado. Incluso podéis agregaros al Discord. Y allí os resolveré todas las dudas. Es muy posible que haga algún directo jugando con vosotros, con suscriptores. Así que no olvidéis suscribiros al canal para estar al tanto de las novedades. Echadnos unas buenas partidas. ¡Eh! No me dispares. Y así evitáis que me disparen por la espada. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chau. Digo, no me dispares, que soy de tu compañía. Eso mía.